Desborda sus ríos de poder y amor en nuestras vidas, y que le decimos, aquí está mi vida, Señor. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Toma la vergüenza, la pongo hoy ante tus pies, aquí estoy, Señor Jesús. Señoras y señores, esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el sacuario, y así es hermanos, derramemos nuestro corazón de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ser bueno, porque grandes tus misericordias, Señor! ¡Gracias por tu...